Aviso. Antes de empezar el vídeo, no olvides suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones, y darle me gusta a este vídeo. Todos los derechos pertenecen a los respectivos propietarios. Por favor, no bloqueen todos los vídeos en otros países ni lo eliminen. Que disfrute el programa. Soy el carra de papa a Anticopa y Anticopyright. Espero no ser una molestia, protejo a C.M. A continuación, Oddbots. ¡Oh, oh, oh! ¡Granito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira los mosadores a la aventura! ¡Woo! ¡Adelante! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Mosh, mosh y los moshmots! ¡En cartonito! ¡Repárense para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel! ¡Thomas and Friends está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy, y Selicana! ¡Todos a bordo! ¡Para nueva música, muchas risas y grandes amistades! ¡Chócala! ¡Thomas and Friends, All Engines Go! ¡Está en cartonito! ¡Cartonito! Hay una forma normal de atrapar ladrones, pero hay una forma increíble de hacerlo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? Hagamos algo increíble con los nuevos sets de bomberos y policía de Lego City Cada set se vende por separado, escenarios no incluidos Siembra esas ganas de superarte Cada mañana, un poquito más Siembra un estilo de vida saludable con nuestra nueva receta de panes castaño Con granos y semillas que, además de cuidarte, son muy ricos Pruébalos Castaño, tradición panadera desde 1933 Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal Hagamos algo increíble Hagamos algo increíble en legacity.com ¡Wow! Exquisita A continuación, Masha y el oso ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡A hele sä! ¡K, je, ja! ¡No, mía, ja! Como gran día es ... ¿Qué gran día es? ¡Cuida los bozanós a la aventura! ¡¡Woo-hoo! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Mi abonos! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Delante día es! Mosh Mosh y un Mosh Mosh en cartonito. La araña Lucas en cartonito. Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Bravo! ¡Extraordinario! Masha y el Oso en cartonito. Bienvenido a la mansión de Luigi, donde los fantasmas andan libres. Encuentra tesoros ocultos, enfréntate a enemigos aterradores y salva a amigos atrapados por fantasmas. Set de recorrido inicial, aventuras con Luigi y otros sets se venden por separado, baterías no incluidas. Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal. ¡Hagamos algo increíble! ¡Hagamos algo increíble en legocity.com! Porque nada te detiene. Hidrátate con Deporate, porque tu esfuerzo vale. ¡Oh! 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 ¡Cantito! 2 2 3 ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. Es Pocoyo. ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. Pocoshok en cartonito. ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles Picapiedra! ¡Para pegarle! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Soy una genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya bajaba, dinosaurios! En cartonito. ¡Morphle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Fu! ¡Oh, no! ¡Ah! Oye, son Mila y Morphle. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morphle! ¡Morphle! En cartonito. Hay una forma normal de atrapar ladrones. Pero... ¡Hay una forma increíble de hacerlo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Hagamos algo increíble con los nuevos sets de bomberos y policía de Lego City! Cada set se vende por separado, escenarios no incluidos. Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal. ¡Hagamos algo increíble! ¡Hagamos algo increíble en legacity.com! Porque nada te detiene. Hidrátate con Deporate. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita. Porque tu esfuerzo vale. ¡Oh! 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 La casa de muñecas de Gaby está en Cartunito. ¡Hey Gaby! ¡Casa de muñecas! ¡Bienvenidos a mi casa de muñecas! Acompañar a Gaby y Bandi en una aventura gattástica dentro de su casa de muñecas. Juntos van a jugar, resolver misterios, hornear, hacer arte. ¡Un día de diversión fantástica! ¡Adiós! Para nueva música, muchas frisas y grandes amistades. ¡Chócala! Thomas and Friends, All Engines Go. Está en cartunito. Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal. Un lugar donde sucede lo increíble, porque hacemos que suceda. ¿Lista? Hagamos algo increíble. Hagamos algo increíble en legocity.com Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal. Hagamos algo increíble. Hagamos algo increíble en legocity.com Es hora de hacer una pausa para que todos se refresquen. Disfruta Seafruit Mega Familiar. Samsung presenta nueva serie de notebooks Galaxy Book 2. Creatividad y diseño en un diseño ultraliviano. Sincroniza, comparte y disfruta el instante. Máximo rendimiento y seguridad. La comodidad de Galaxy en el rendimiento de un notebook. ¡Prepárense para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en las pies! Thomas and Friends está de vuelta. ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy y Celicana! ¡Todos a bordo! Para nueva música, muchas felices y grandes amistades. ¡Chócala! Thomas and Friends, All Engines Go. Está en cartunito. ¡Hazmito! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Jiji! La araña Lucas En cartonito Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal Un lugar donde sucede lo increíble Porque hacemos que suceda ¿Lista? Hagamos algo increíble Hagamos algo increíble en negocity.com Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal Hagamos algo increíble Hagamos algo increíble en negocity.com ¡Wow! ¡Exquisita! Samsung presenta Nueva serie de notebooks Galaxy Book 2 Creatividad y diseño En un diseño ultra liviano Sincroniza, comparte y disfruta el instante Máximo rendimiento y seguridad La comodidad de Galaxy en el rendimiento de un notebook A continuación Scooby-Doo, ¿y quién crees tú? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡ ¡Adelante! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Mush, mush y burbo! ¡En cartonito! ¡Masha! ¡Oso y masa para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso! ¡En cartonito! ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles, pica piedra! ¡Para pegarle! ¡Muy bien! ¡Más! ¡Oigan! ¿Qué les parece? ¡Tenemos todo el lago para nosotros! ¡Soy una genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, raba, dinosaurios! ¡En cartonito! ¿Todo listo? ¡Listos! Y ustedes vengan, no se lo pueden perder. ¿Viste como dijo Ward? ¡Ay, qué orgullo con los... Así como ellos, con Open English Junior, puedes seguir de cerca el progreso de tus hijos en nuestra plataforma. Siente te orgulloso de sus avances y apóyelo día a día en su meta de hablar inglés. ¡Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com! ¡Bienvenido! ¡Excepto! A la mansión de Luigi, donde los fantasmas andan libres. Encuentra tesoros ocultos. Enfréntate a enemigos aterradores. Y salva a amigos atrapados por fantasmas. Set de recorrido inicial, aventuras con Luigi y otros sets se venden por separado. Baterías no incluidas. Es hora de hacer una pausa para que todos se refresquen. Disfruta Seafruit Mega Familiar. Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal. ¡Hagamos algo increíble! ¡Hagamos algo increíble en negocity.com! Samsung presenta, nueva serie de notebooks Galaxy Book 2. Creatividad y diseño, en un diseño ultra liviano. Sincroniza, comparte y disfruta el instante. Máximo rendimiento y seguridad. La comodidad de Galaxy en el rendimiento de un notebook. A continuación. ¡Hey, doggie! Muchas gracias amigos. Eso es todo. Comenta debajo, dale me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, y toca la campanita para activar las notificaciones cuando subo un nuevo video. Chao.